Siento coraje, pero ni sé por qué lo siento Y no defino el sentimiento como mi talento Mis horas en el trabajo, sabía que encajo Pero la verdad de esa vida no me gusta de un carajo Si, la verdad no lo niego y que Los que realmente me gusten se reafé Ándele, circúlele, salga del puto camino Pa' la orilla, sin calilla, no se pa' qué vino Marcelino, con tequila y pan, primo La tora, porque en la tora ya venimos Se me callan como mimos, en el puto viaje nos fuimos Es una noche en la que no dormimos ¿Te han pareado? Claro, homie, que tú me entiendes Y no aprende, o prende el foco pa' que veas bien a mi gente En lo oscuro no se mira bien Hablamos claro, sacando estilo pa' que sepas quién Puro vergo fin, mañana tal vez pisaré el edén No pararé de seguir a ver si lo logré El coraje, entonces, ¿por qué? Es porque en estos tres minutos siempre pierdo la fe No quiero perder el tiempo, quiero la cima Se sienten escalofríos en el clima Porque viene la puta calaca, se aproxima Cuando muera mis últimas palabras serán una rima Voy solo contra todos, cargo el maldito planeta Entre más ves que me asfixio, más del cuello aprieta Niño apunta a la receta, ribotril con dos anfetas Me observa la muerte en el cañón de esta escopeta Me dicen que no me meta o esté listo para el ruedo En la maleta, solo cargo un bate pa'l que ponga dedo Voy en este río sin remos, ni suerte a la deriva La vida no fue fácil según las expectativas Con un alma viva, dentro de un cuerpo muerto Y a ciencia cierta lo que digo siempre es cierto Ves en este cable como merodean los cuervos Aún no conozco el éxito, pero sé que me acerco Solo sobrevive el terco, en climas tan helados Soy lo más real en directo y cuido bien mis pecados Tengo deudas que pagar, bocas que alimentar Y a estas alturas del juego ya no es opción frenar Los reporteros del barrio, ¿sabes? Esta vez se están transmitiendo Desde Ometusco Sound Machine Es alemán, Geramexamafia No tengo tiempo para perder Cuando este corazón deje de latir Solo quedarán estas letras en tus bocinas, ¿sabes? Estamos en el micro, sin perder el tiempo No quiero perder el tiempo, quiero la cima Se sienten escalofríos en el clima Porque viene la puta calaca, se aproxima Cuando mueran mis últimas palabras, serán una rima No quiero perder el tiempo, quiero la cima Se sienten escalofríos en el clima Porque viene la puta calaca, se aproxima Cuando mueran mis últimas palabras, serán una rima Cuando mueran mis últimas palabras, serán una rima No quiero perder el tiempo, no quiero perder' Insistente, como mueran mis últimas palabras, serán una rima ¡Gracias!